Muy buenas señores, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a continuar con la serie de Street Fighter. Vamos a abrir esto rápido. Ya sabemos que no es peligro de rotura. Sacamos nada por allí. Vamos con el fascículo 10. Os enseño el nombrecito. Cami. Fácil, ¿vale? Vamos a abrirlo y lo vemos. Vale, pues aquí tenemos a esta luchadora. Vamos a ver el postecillo y los años que tiene. Vamos a ver. Que me paso. Me paso. Aquí la tenemos. Nación en el 74. ¡Hostia! Y en el Super Street Fighter 2 tenía solo 19 años. 19 añitos. El bicharraco este. Vamos a ver el poste. Mira una de las técnicas. Te dejaba la cara a ti esa. Aquí está. Los pósteres sigo diciendo que son brutales. Es que me parece un acierto que en cada librito de estos venga un póster. Porque es que en realidad los libritos de estos... La mayoría de los fascículos no valen para nada. Vale, tengo esto abierto para no perder más el tiempo. Sacamos la figurita de la señorita Cami. Y vamos al lío. Me he tenido que levantar para levantar la persiana que no entraba luz. A ver, pues vamos. El frontal de esta chica. La carita. Magnífica. Con su cicatría ahí en la carita. Se raya. El simbolito en la boina. Ahí. El simbolito en el pecho. Sus abdominales. Se ven hasta los abdominales ahí marcados. Los muslacos. Piernakas buenas para parte y cabeza. Los detalles de la trenza súper chulo. ¿Vale? Son flexibles un poquito. Los guantesitos vamos a dar la vuelta. Un poquito así de lateral. La postura es la opción. Toma culazo. Más detalles de los guantes. Más detalles de la trenza. Piernakas con sus pinturitas de guerras. Las boticas. Esta postura es la opción. Se parece a la de Chun-Lin. ¿Vale? El nombre. Cami. Y yo creo que esta ya está vista. Pues es que es igual. Es que esto no... El único fallo que tiene a lo mejor es... Son las rebabillas esas que se le ven por ahí. Aquí en el... A ver si veo ahora. Aquí. Por ejemplo, va a ir la... La rebabilla que cruza toda esta pierna. Por lo demás... Es que esta figura... Mira, fijaos. Si es que tiene hasta el detalle de los calcetines y todo. Madre mía. Hasta el detalle de los calcetines. Aquí también. Yo... Esto es una colección en condiciones. Que sí, que es PVC. Es plástico. Pero, coño... Por lo menos las figuras están súper bien. Y nada. Este vídeo cortito. Porque esta figurita ya está vista. ¿Vale? Ya en el próximo vemos el once. Aquí os dejo la señorita Camin. Y nada. Un saludo, señores. Hasta el próximo.